Dicen que por las noches Nada más se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nada más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta la muerte la fue llamando Cucurucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Cucurucucú No llores Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal María Cucurucucú Paloma Cucurucú No llores Cucurucú 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 Tusen gracias.